la pero bueno, no tanto vamos 5, 4, 3, 2, 1 fuera 20, derecha 3 para izquierda 4 20, derecha 4 izquierda 4 20 izquierda 4 20 derecha 4 izquierda 3 se cierra izquierda 3 se cierra 20, derecha 3 para derecha 3 larga derecha 3 larga y 20 izquierda 3 20, izquierda 3 50 izquierda 3 izquierda 3 un poco más interior un poco más interior un poco más interior un poco más interior venga, punta, derecha 3 interior, interior izquierda 4 50 derecha 50 derecha derecha 50 tierra 4 para derecha 20 izquierda 4 50 50 venga izquierda 4 20 izquierda 3 20 derecha 3 izquierda 3 después de esta 50 izquierda 3 20 derecha 3 derecha 4 derecha 4 venga izquierda 3 larga larga derecha 3 derecha 3 derecha 5 trope con rasante por el centro rasante por el centro izquierda 5 20 50 50 derecha 3 50 para derecha 5 10 50 derecha 2 pasa a rasante por el centro izquierda 4 izquierda 4 derecha 4 izquierda 4 izquierda 4 izquierda 4 izquierda 4 una vez 40 izquierda 4 derecha 5 10 por el centro izquierda y derecha 3 izquierda 4 30 derecha 4 bajando venga 30 derecha 4 patina 40 izquierda 4 20 a la derecha 4, izquierda 4, 20 a la derecha 4, 20 a la derecha 3, patina para la izquierda en cortilla, para la izquierda 4, para la derecha 4, venga, bajando 100, 100 hasta la derecha 5, venga, vamos, derecha 5, 50, izquierda 4, ok, a ver, izquierda 4, 50, derecha 4, 70, derecha 4, ojo, frenar, mafada, izquierda 4, pero para arriba, ya se quiere, vuelan, esto aquí, venga, juego, vuelta, izquierda 5, para la derecha 4, 30, derecha 4, vamos, sale una aquí, derecha 4, 30, muy rojo, para la derecha 4, 40, detrasante, mejor detrasante, izquierda 3, ojo, izquierda 3, bien vistos, hasta el cruce, derecha 3, no sé, para la izquierda 3, interior, para la izquierda 4, según salgas, izquierda 4, 50, derecha, derecha, derecha 4, para la izquierda, para la izquierda 3, aquí frenando, enrasante por el centro, después de esta, derecha 4, larga, larga, derecha 4, larga, 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 y después nos vamos hasta la casa, a la derecha 4, a la derecha 4, 50, derecha 4, 50, para la izquierda 3, para la izquierda 3, y para la izquierda 3 otra vez, se cierra la izquierda 3 aquí, y 20, derecha 4, y 20, derecha 4, y 20, derecha 4, y 20, derecha 4 otra vez, para la izquierda 5, 20, las instaladas es pasando por el centro, 20, frenando, izquierda 3, vamos, sale, 50, izquierda 5, para la derecha 5, vale, derecha 5, bien vistos, 20, derecha 4, y 20, derecha 4, y 20, derecha 4, y 20, derecha 4, 20, derecha 3, 20, izquierda, en la izquierda, en la izquierda, 20, esquerda 4, y 20, izquierda 4, de las casas, venga, 20 a derecha 3, sale de aquí derecha 3, derecha 3, venga, izquierda 3 interior, izquierda 3 interior, izquierda 3 interior, derecha 4, 40, para izquierda 4, para derecha 4, venga, vamos, con fe, no lo está, 60, derecha 5, 60, izquierda 4 frenar, 50, para izquierda 4, vamos, izquierda 4, 50, izquierda 4 otra vez, para izquierda 4, si, si, donde quedo ya, venga, 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 izquierda 4, derecha 4, ya está ahí la meta, ya pasamos, ¿qué, mejor? hostia, vaya susto ahí atrás, pero mejor, ¿no? las notas que hay en la última, es que mira, izquierda 4, izquierda 4, izquierda 4, izquierda 3, pero como puse lo del muro y lo del tejado, y bajada del tejado, guapísimo, ¿eh? muy roto, pero bien, ¿no? hemos andado cerca del otro, ¿eh? sí, sí no lo hemos visto todavía porque no le pueden poner ahí por la bajada bueno, hemos hecho cuatro mar de meta, bien, ¿no?